Hola amigos de Bikes and Toads, hoy hoy tenemos el review de Wonder Woman 1984 de Bandai SH Figure Arts. Hola amigos de Bikes and Toads, hoy tenemos el review de esta figura de Wonder Woman que es de 1984, la cual viene muy bien, muy bien el esculpido, la pintura, de lo que estoy viendo así de bote pronto es que definitivamente los colores son más brillantes, la parte del traje, todo que es su armadura y su vestido, viene ya en colores brillantes y muy intensos, y bueno trae también su lazo, trae varios accesorios y el moldeado de la cara fue muy mejorado, se parece muchísimo a Gal Gadot, viene con otro rostro extra que es como viendo de lado, pero vean ya el parecido con Gal Gadot ya es impresionante, vean del lado que bien se ve y obviamente pues esto es intercambiable, muy sencillo, ya no lo voy a hacer, ya saben como es la técnica y bueno me hubiera gustado más que este rostro fuera como una expresión de grito, de fuerza, no nada más voltándose hacia un lado, pero bueno ese fue el rostro que escogió Bandai, que accesorios tiene, bueno trae lo que es el rostro que ahorita acabamos de decir y trae tres pares de manos, puños cerrados, manos abiertas y las manos que estoy utilizando aquí, que son para agarrar el lazo y viene el lazo como guardado y eso, y este se pone en la cintura de Wonder Woman y bueno vamos a ver qué tal está, miren lo que les comentaba, el esculpido es muy muy bueno, lo han mejorado muchísimo, se ve súper realista y el cabello también les quedó muy bien, y bueno aquí pueden ver el pecho que viene muy mejorado, me gusta más este color brillante, aquí también la textura que tiene en su falda como de piel, también muy bien, su armadura, muy padre, y bueno Gal Gadot saben tiene las piernas largas, entonces también aquí la figura la representa bien, pues esto es una armadura realmente esto de los pies con tacones, que esto no sé si hubiera sido factible de ser realidad, de que estuviera así luchando con tacones, pero bueno aquí está, aquí vienen muy bien sus lazos para amarrar la armadura, que aquí se ve la división de manera muy clara, viene pintada bien en esta figura, en mi figura por ejemplo, pues si trae una que otra manchita como esta, si la ven, se les pasó un poquito, nada así que les quite el sueño, pero bueno estamos viendo ahora la parte trasera, la espalda, y bueno aquí también viene con su símbolo muy icónico en el antebrazo de Wonder Woman, y bueno, pues este es un clásico, yo creo que este es de las mujeres que han sacado películas muy exitosas, y bueno para cambiar la mano ya vieron, es muy fácil, aquí se pone, nada más se inserta, se quita y se inserta, y ya queda muy bien, agarra muy bien el lazo también, me gustó, bueno viene con otro accesorio muy pequeño, que ahorita lo vamos a ver, miren aquí está el lazo, el lazo ustedes también, aquí viene con este accesorio chiquitito, que tengan cuidado porque se puede perder, se quita, y ponen este, y ya pueden, como que está el lazo ahí colgado, obviamente pues como ahorita la tengo así con el lazo, no tiene sentido, entonces tiene que tener este, que es el que va en lugar de cuando tienen el lazo sostenido por las manos, aquí se ve, y bueno ya saben ustedes la articulación, en cabeza, pecho, rota, codos, brazos, rodilla, double joint, también la parte de tobillos, aquí también la punta, entonces eso les hace ponerla en muchas poses muy padres, y van a estar muy contentos, y bueno es un personaje muy icónico de nuestra época, y bueno también del pasado, en los ochentas ya ven que también fue muy famosa esta Wonder Woman, pues amigos ya está, les voy a dar el único comentario que tengo negativo sobre esta figura, porque todo lo demás es muy bueno, y es que se extraña, y mucho, se extraña muchísimo, la falta del escudo de la espada, creo que es una cuestión de la película, estoy especulando obviamente, pues nadie la ha visto, porque bueno, nadie no ha llegado a cines, yo me imagino que en esta película no usa el escudo ni la espada, más bien la armadura, la otra, la dorada que es como de águila, que también estaba, esa figura va a estar impresionante en esta línea de Bandai, ustedes saben que tiene mucho mejor calidad que cualquier otra, pero si se extraña mucho, yo me imagino que es por la película, que no lo usa, no sale en la película ni la espada ni el escudo, y por qué estoy diciendo esto, porque he visto otras figuras de otras marcas, como McFarlane, y no, tampoco incluyen escudo, nada más viene el lazo, entonces eso me da así que un vistazo, tal vez no lo saque en la película, por eso es que no se incluye, pero bueno, si se extraña, y mucho, me hubiera gustado que viniera con la espada y el escudo, y eso le harían un figurón, pero un figurón bárbaro, lástima, ese detalle, sí, sí me, sí me dolió, pero bueno, quitando esa parte, todo lo demás está muy bonita esta Wonder Woman, y ya está disponible en la tienda, ya saben, aquí en Bikes and Toys, tenemos la tienda en la cúspide, en Sky Mode, en Lomas Verdes, o la pueden comprar en línea, y en nuestra página web, les damos tres meses de intereses, seguimos en contacto, gracias.